Que no les digan, que no les cuenten. Oh my God. Lo tenía lleno. Y lo tiró todo. Por Dios, querida. Pero no estoy enojada contigo. ¿Sabes por qué? Porque te veo trabajando desde hace horas buscando comida. Brincándote por la otra casita. Arriesgando tu vida. Y ahora aquí estás. Santo Dios. Una foto, una foto. Anyway. Para que vean que es verdad. Chao. Bye. Tontina.